Bueno, nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora saludando a nuestros amigos, los comerciantes de Welling, que como siempre se han puesto manos a la obra para incentivar el consumo local, algo que a nosotros nos encanta, aquí en Código 84, porque apostamos por ese comercio de proximidad, por esas familias que tan mal lo han pasado estos años y ahora con el tema de la inflación, que sube el precio de la luz, que sube el precio de todo, están ahí tirando como pueden y tiran de inventiva también para atraer clientes al barrio, en este caso un barrio precioso, como es Welling, porque tiene de todo, tiene playas, se come estupendamente, se puede pasear, tiene zonas verdes y la verdad que desde aquí os doy ya la enhorabuena, aunque voy a dejar que seáis vosotros los que contéis un poco en qué va a consistir esta campaña navideña que ya está en marcha. Tenemos al otro lado a Isabel Utrera, presidenta de Welling, Asociación de Comerciantes. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Qué bien, te veo, qué guapa y con tu árbol ahí también ya navideña, ¿no? En modo navideño. Super navideña. Bueno, cuéntanos Isabel, porque yo he leído aquí que podemos ganar hasta 3.000 euros, madre mía. Exacto, el año pasado fueron 500 y hemos ido progresando y este año son 3.000 euros en tres premios de 1.000 euros. Solo por realizar compras a partir de 10 euros te deben dar una papeleta y con esa papeleta ya tienes la posibilidad de ganar uno de los tres premios de 1.000 euros. Y además que comentábamos que Welling además es una zona que tiene un montón de cosas que ofrecer, la zona, porque ya no es solo la experiencia de compra de muchísimos comercios muy variados, sino también para echar allí el día, la tarde, en fin, que no se aburre uno allí. No, no, seguro. Además, la frase que has dicho antes, Marta, de Welling tiene de todo, es justo la frase que hemos utilizado para unos calendarios que hemos estado regalando en Welling los comercios, una campaña de Y si suena la campana que hemos hecho en noviembre, preparando el pistoletazo de salida de la Navidad, y justo hemos utilizado esa frase, de Welling tiene de todo. Pues no lo sabía, no lo sabía. Bueno, ahí tenemos ya los carteles. Primero, concurso de escaparates, ¿no? Concurso de escaparates, que además es una competitividad súper sana, entre los comercios nos lo pasamos súper bien, de decir cómo lo vas a poner tú, cómo no sé cuánto el año pasado ganaste tú, y es súper divertido entre nosotros, la verdad. ¿Y eso qué lo votan los clientes o cómo funciona? Pues esa es la parte que hacemos, porque sí que nos tenemos que ir introduciendo el comercio local al tema online, entonces a algunos les cuesta. Entonces esa es la campaña que hacemos siempre exclusivamente online, para que se vote online, para que haya dos ganadores online, y esa es la parte que hacemos online, ya que el de 3.000 euros es totalmente presencial. Claro. Lo hacemos online. Bueno, ahora cuéntame lo de los 3.000 euros, venga. Bueno, de los 3.000 euros interesa, interesa. Lo de los 3.000 euros es muy fácil, porque es que puede tener cada persona tantas papeletas para poder participar y para poder optar a ese premio, porque desde los comercios del mercado de Welling se la van a facilitar. Las cafeterías, los restaurantes, las tiendas de moda, ferretería, óptica peluquería, estética, de todas las tiendas como tenemos tanta gama, que en cualquier comprita de 10 euros ya tienes tu papeleta, para poder ganar esos 1.000 euros. Y esos 1.000 euros lo divertido es que son los 3 premios de 1.000 euros y esos 1.000 euros los tienes que gastar en un día, en un día, en todos los comercios que participan. Oye, pues, ¿y ese qué día va a ser? Porque a mí me gustaría ir allí con las cámaras para seguir a la persona a ver cómo hace para gastarse 1.000 euros. Oye, porque 1.000 euros en un día, que Welling tiene muy buenos precios, hay que decirlo. Tampoco es tan fácil. Sí, puede cundir, puede cundir esos 1.000 euros. Pues, sobre todo, nos adaptamos al premiado, ¿no? Porque sabemos que llamamos a alguien a lo mejor en su horario laboral, nos adaptamos si es un sábado, si nos vamos a adaptar siempre, siempre a los ganadores. Qué bien. Bueno, imagino que el barrio, bueno, la gente del barrio, lógicamente, bueno, estará súper contenta con esta nueva iniciativa que tenéis desde la asociación. Pero que, bueno, que hay que decir que también a Welling va muchísima gente de otras zonas de Málaga, incluso gente que viene de fuera, porque es verdad que es un barrio marinero, con muchísima solera, y que es un barrio que gusta visitar, ¿no? Sí, sí, gusta muchísimo. Ahora la verdad que en la campaña, ahora todo el mundo que está con las comidas de Navidad, el mercado de Welling, pues, es un punto clave porque van a comprar, porque sabe que van a comprar calidad y muy buen precio, y ya, pues, visitan los comercios también de alrededor. Entonces, son momentos que todos, pues, necesitamos incentivar aún más nuestras ventas. Y con estas campañas, pues, vienen estupendamente. Oye, y que hablábamos hace unos instantes de, bueno, un poco, que es verdad que después de todo lo que ha venido, después de la pandemia del COVID, pues, ahora esta alta inflación que nos afecta a todos, a los que tenéis una tienda, pues, lógicamente igual, porque tenéis que comer igual que los demás, tenéis que pagar, además, las facturas de vuestra casa, de vuestro local. ¿Cómo lo lleváis, los pequeños comerciantes? Parece que ahora, en esta última semana, parece que se ha frenado un poco, pero han sido unos meses que cada vez que reponías mercancía en cualquier tienda, porque lo hemos hablado entre todos los comerciantes, ya fuera textil, ya fuera papelería, droguería, perfumería, cualquiera, es complicado, porque es que te da hasta cosa marcar los precios como iban subiendo, porque dices que a mí me da vergüenza de subir un producto, ese porcentaje a mi cliente, pero no quedaba otra. De hecho, casi todos, y eso también lo hemos comentado, hemos rebajado nuestro margen de beneficio en comparación con la campaña anterior mismo, porque te daba cosa subir los precios como de la manera que estaban subiendo. Oye, háblame del tema de los reyes, que no lo hemos hablado todavía, que también participáis en la cabalgata del distrito de carretera de Cádiz. Sí, tenemos una ilusión porque después de diez años llega de nuevo la cabalgata a huelos. Yo me acuerdo perfectamente porque mis niños tenían cuatro y un añito, y este año pues estamos, de hecho, algunos comerciantes nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos dicho, aunque sea un 3 de enero por la tarde, ahí que nos vamos a participar en las dos bateas que llevamos la Asociación de Comerciantes. ¿Y qué vais a hacer? Pues vamos de dos, somos dos bateas. Vamos aproximadamente, Marta, creo que son más de 60 adultos y más de 80 niños, porque al final pues las rampas de los colegios cercanos se han ido enterando, oye, ¿podemos participar con vosotros, con los comerciantes? Podemos y entonces pues nada, mientras más mejor y estupendo. Y van a ser pasacalle, las bateas que van los niños y pues a repartir caramelos, estamos preparando alguna sorpresita que otra también los comerciantes y creo que va a ser una experiencia muy divertida y sobre todo para los niños. Los niños va a ser una cabalgata además que empieza el 3 de enero a las 4 y media en el Colegio Eduardo Conn y termina en el Parque Litoral. Ah, qué bien. Con una pieza allí también. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo al barrio? Que tenemos por ahí imágenes que fuimos ayer a grabarlas para ver lo bonito que ha quedado. Oye, por cierto, el tema de las luces, ¿cómo lo veis? ¿Bien? ¿Hacía falta un poquito más? Cuéntame. Es verdad. Dime la verdad, dime la verdad. La verdad es que como siempre hay algunas calles más iluminadas y otras un poquito menos. Es así, las principales, ponemos un poquito más y las colindantes, aunque vemos que las colindantes conforme también se van un poco pues lo puedes ir reivindicando, diciendo Calle Carpio, pues el año pasado, gracias a dos comerciantes, a Gema y a Nuria, que rellenaron un montón de presupuestos participativos, creo que era, eso se hace en enero o febrero, pues tenemos una Calle Carpio iluminada con luces de Navidad, que además ha sido también con Calle Infante, tal, entonces también hay que pues que moverse y un poquito entre todos pues vamos sumando también y vamos diciendo, oye, pues aquí hay menos luz y esto tiene que mejorar y aquí tal y la verdad que bien, bien, pero siempre hay algunas cositas que se pueden mejorar, siempre. Bueno, cuéntanos, ya que estamos, ¿qué cositas queréis que se mejoren? A ver. No, pues el tema simplemente pues eso, pues las calles que hay comercios que dicen, oye, pues aquí queremos más iluminación, pues aquí necesitamos pues intentar lo que el año que viene pues sea mejor, porque ya te digo, pues este año si nos ponemos a comparar con el año pasado, hay cosas que se han mejorado y ha sido gracias a todos los que han invertido su tiempo, en que eso pueda ser posible de la manera pues, de las vías que hay a través del ayuntamiento. Oye, aprovechando mientras vemos imágenes de las tiendas del barrio, cuéntame un poco cómo va la asociación, porque hay que decir que vosotros, dentro de ser una asociación relativamente nueva, la verdad que tenéis muchísimo éxito, ¿no? Tenéis mucha gente asociada, ¿no? Porque cada vez, pues sobre todo, tenemos el hándicap del tiempo, es verdad que el tiempo, pues bueno, yo creo que ese hándicap lo tienen todo, pero es verdad que un comerciante, que como decimos, que es el que abre la persiana, cierra, el que hace la limpieza, el que hace la facturación, el que compra, imagínate, pues no pueden participar tanto como quieran, pero es verdad que ya vamos sumando, ya vamos teniendo sinergias entre nosotros, queremos hacer, tenemos muchos proyectos este año, que de hecho el día 23 nos queremos reunir para preparar el calendario de este año y ver lo que nos ha ido bien, lo que hay que mejorar, los proyectos nuevos, entonces ya como que se va creando ahí un ambiente óptimo para hacer mucho, mucho más. Qué bien, qué bien. Bueno, pues la verdad es que sí es verdad que hace falta un poco ese, bueno, esfuerzo, la verdad que no esfuerzo porque el sí repartir un poco, pues todo ese despliegue que se hace en el centro, que está muy bien y es normal, pero bueno, sí es verdad que repartirlo a lo mejor por esos barrios más comerciales, como puede ser el vuestro, como puede ser la Cruz Milladero, como pueden ser otros barrios que también cada vez, pues afortunadamente, tienen más vida, más comercios y la verdad que no es nada fácil, porque es que abrir una tienda con el precio que hay de alquileres, en fin, con todo lo que hay que pagar, ser un pequeño comerciante está complicado, ¿no? De hecho, en la temática de la cabalgata, te la voy a decir ya, Marta, digo, qué temática cogemos los comerciantes y cogimos sombreros locos, sombreros locos porque es que hay que estar un poco locos para montar un negocio, para ser autónomo, hay que estar un poquito locos, la verdad, que yo animo esa locura a todo el mundo, porque también es un camino que te nutre mucho, que te gusta, que además si haces lo que te gusta, que si abres tu negocio es porque te gusta, porque tienes una ilusión, no vamos a decir que es fácil, eso lo sabe todo el mundo, pero animo a todo el mundo a que tenga ese puntito de locura, a que sea autónomo y monte un negocio. Claro que sí. Bueno, recapitulando, día 3 de enero, la cabalgata, ¿no? Sí. El concurso de escaparates, también. El concurso de escaparates. Y hasta cuándo puede uno participar y por compras superiores de 10 euros, ganar uno de esos cheques de 1.000 euros, que hay 3, ¿hasta cuándo? Pues pueden hasta el 8 de enero, justo hasta el 8 de enero lo vamos a dejar, porque hay algunos rezagados que luego compran, lo llevan, cositas, entonces hasta el 8 de enero. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Isabel Utrera, muchísimas gracias, presidenta Wely, una asociación de comerciantes. Muchas gracias, porque da mucha visibilidad a los pequeños comercios y que lo necesitamos tanto, a ti y a tu equipo, que la verdad que siempre que, y aunque sea de manera así, casi... Aquí te pillo, aquí te mato. Nos facilitáis todo y nos dais visibilidad, que es muy, muy importante para nosotros. Así que muchas, muchas, muchísimas gracias. Y a todos os animo a que compréis en el comercio pequeño. Si tenéis algún familiar con algún negocio, en estas fechas son claves para nosotros. Entonces, cualquier cosita que os acordéis, pues a vuestros vecinos, a vuestros locales de abajo de vuestro portal, vuestros amigos que tengan un negocio, visitadlo en estas fechas, que es muy importante. Pues muchísimas gracias Isabel, un abrazo para todos los comerciantes de Wely y para todo el barrio, por supuesto, felices fiestas también para vosotros.